Para nosotros eres un líder. Eres una estrella. Eres nuestro capitán, Luises. ¿Cómo se sienten? ¿Apoyados? ¿Motivados? Perfecto. Así los quiero. Lo vamos a hacer, Emilia. Tú y yo vamos a cambiar este país. Y yo voy a ser parte de esto. Pues esta noche es nuestra noche. Que nos la hemos ganado. ¡Salud! Estamos en el mejor lugar para un trabajito como estos. Tenemos todo lo que necesitamos. ¡Viva México! Pensad en grande. Así que a ustedes ahorita la vida los está poniendo en una posición en que pueden escoger entre ser o unos cabrones o culeros. Y yo no sé ustedes, pero yo prefiero ser una cabrona que una culera.